Hola mis cuervitos, hoy hablaremos de la integración como unión mística y de pareja. Es la unión de los opuestos para un todo unificado. La noche, el día, el yin, el chan, el fuego, el agua, la vida, la muerte, el águila y el cisne. La integración es el símbolo de autocreación, de la unión mística y de la nueva vida. Se entiende por integración familiar al grado de salud, armonía y equilibrio existente en las relaciones mantenidas dentro de los miembros de una familia, incluyendo y valorando a la persona y a su rol dentro del núcleo familiar. Cuidar, preservar, luchar por una relación de pareja sana, saludable y por la integración de la misma es una tarea ardua para las relaciones de pareja hoy en día. Una tarea que exige el trabajo mancomunado en un 50%, ojo, de cada uno de los miembros, de un trabajo en equipo, de tener claras las metas y propósitos de la relación, de saber cuáles son las expectativas y si estas son reales o inalcanzables. De conocer los retos que va a vivir y las informaciones necesarias para cada una de las etapas por las cuales pasará su relación. Muchas parejas no se mantienen unidas porque durante estas etapas no supieron cuidar y preservar su relación, dedicándose solo a ser padres y olvidándose de ser esposos, amigos, compañeros y equipo. ¿Qué necesita la pareja para preservar la integración? 1. Definir desde el principio las pautas de relación con los demás. 2. Enfrentar los conflictos. 3. Manejar el sistema de creencias. 4. Buena comunicación. 5. Eliminar la adivinación del pensamiento. Muy importante en el punto número 5. 6. Congruencia. 7. Escucha sincera y amena. Y 8. Tener un proyecto de vida juntos. 9. El éxito es en una relación de pareja. El lograr la integración dependerá mucho de tomar en cuenta estos aspectos, pero más todavía de amarse, aceptarse y trabajar en equipo. Bien, mis cuervitos, ahora vamos con nuestra triada del día de hoy. 10. Llevemos al cabo nuestra respiración, tomándonos el tiempo necesario, como ya sabemos. Así conectamos con nuestros seres de luz. Y ahí vamos. Con el rey de copas. El tres de copas. Y el ermitaño. Otra vez, mis cuervos, nos hablan los sentimientos, muchas copas, pero eso es bueno. Nos hace ser una persona menos mundana y más abierta a lo que nos dicta el corazón. El rey de copas nos hace pensar en una persona de poder con un cetro en la mano izquierda y una gran copa en la mano derecha, que significa poder, y una persona caritativa, dadivosa, diría yo. Puede ser cáncer, escorpio o piscis, elementos de agua, ya que él está sentado en un trono sobre las aguas con ganas de cambios y viajes. Puede ser otra mujer, ¿eh? Y está ya contigo o vendrá para ayudarte en tanto amores y logros en tu vida. El agua es un elemento muy maleable. Esto es una persona jovial, compartida y muy paternal o muy maternal. El tres de copas nos habla de celebraciones. Y engloba a la familia, pareja e hijos. Miren la carta. Se observa a unas damas celebrando con las copas en alto como haciendo una promesa. Se mira la abundancia y sus rostros felices y con determinación. Habrá nuevas noticias y buenas donde algo ha terminado e inicia algo nuevo. Hay aceptación tanto de uno mismo como de otras personas. Esto es buena integración, enamores, familia y amigos. El tres de copas representa la perfección, el júbilo, la victoria, realización, consuelo y curación. Ahora el ermitaño observa bien. Lleva una linterna que contiene una estrella resplandeciente. Esto representa la unión del padre del tiempo con la luz del mundo. Nos insinúa donde debemos caminar, estar para encontrar nuestra vida en potencia y plenitud. Como ya les he dicho, el ermitaño es el arcano número nueve, el poder mayor de la baraja. De los arcanos menores y mayores, el sabio, es formal y es nuestro guía. Nos indica en esta posición que debemos de remover algo que estamos haciendo actualmente para poder dar paso a progresos venideros. Esta carta significa sabiduría, prudencia, fe y determinación. Estás consciente de lo que eres y de lo que vales y este conocimiento te dará más sabiduría y comprensión. Conclusiones, mis cuervitos, debes estar dispuesto o dispuesta a iluminar a los que se acerquen a ti. Sé el maestro, sé el guía, el que trabaja desde dentro para guiar a una gestación, meditación, sabiduría de la vida, de lo aprendido, pues eres luz de la oscuridad. Aunque tienes tendencia al aislamiento y a la soledad, pero esas virtudes son de sabios, recuérdalo. Se te augura larga vida. Bien mis cuervis, si les agrada lo dicho, denme un like y suscríbanse de no haberlo hecho. Gracias, gracias, gracias. Y los dejo con el consejo de Osho y Los Ángeles. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.